Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Antes de que comencemos me gustaría agradecerle por el apoyo que nos han dado con esta serie. Esperemos que nos sigan apoyando con la demás serie y novela que estaremos subiendo en este canal. Vemos que Daniela se puso triste porque no quería que Marga la viera de esa manera, pero Marga le dice que no siente ningún tipo de rencor por ella, que ella es su madre y que siempre la va a amar. Luego Daniela le da un gran abrazo a Cassie y le dice que ella es su hermana y que la perdone por todo lo malo que ella ha hecho. La nana Esther está bastante feliz al ver que Daniela ha cambiado, pero triste porque tuvo que pasar tantas cosas para que ella lo hiciera. Romina también estaba llorando y Romina le dice a Daniela también que la perdone porque ella dejó que la sed pues de buscar justicia causara que ella sintiera mucho odio. Luego presentamos una imagen en Maxwell donde todos los estudiantes amigos de Cassie, tanto Cassie, Rosam y Christophe, Mikoy y las amigas de Marga pues se gradúan terminando sus estudios de una manera exitosa. Vemos queridos amigos que para Mikoy no fue fácil, pero lo logró. Bernard le da un gran abrazo a su hijo. Todos están celebrando porque realmente vivieron tiempos bastantes difíciles, pero han logrado atravesar tantas cosas y ahora pues todos son como una familia y tratarán de llevarse lo mejor posible. El pasado atrás y todo continuando su vida, a pesar de que tienen muchas cicatrices con gran dolor por todo lo que han pasado. Romina va al cementerio y allí visita la tumba de Robert, la tumba de Carlos, la tumba de Yepoy y la tumba de Chino, de Chino no, del otro hermano de Carlos, el que era policía. Las personas que murieron por causa de tanto secreto y tanto problema. Luego vemos queridos amigos que se da apertura a un nuevo negocio de Romina. Todos están juntos, todos están felices. Podemos ver que bonita está con su hermana, que Kristoff pues está con Cassie y Marga está con Mikoy. Todos están felices. Los rostros han cambiado un poco. Podemos notar que Mikoy se ve un poco más gordo. Al parecer cuando hicieron esta escena ya habían cambiado mucho. Vemos que todos están felices. Y Marga pues vivirá con Cassie y con Romina. Pues este fue un favor que Daniela le pidió. Y Romina le respondió diciéndole que aunque Daniela no se lo pidiera, cuidaría a Marga como que fuera su propia hija. Y así queridos amigos termina esta hermosa novela. Si te ha gustado no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y como le decía al principio de este vídeo, queremos que nos apoyen con la demás serie que estaremos subiendo. Hasta la próxima. Si te gustó el final de esta novela o esperaba otras cosas, déjanos saber en los comentarios. Hasta la próxima.